Oye, Emma, ¿no habrás visto a Chloe? No la encuentro por ningún lado. ¿Oye? ¿Me escuchas? Te hablo a ti. ¿Qué sabio onda? Yo escuché todo. Entonces, ¿por qué no respondes? ¿Eres sorda? No, de verdad no me interesa dónde está ahora lo que esté haciendo. Porque ya está claro dónde y qué está haciendo, ¿no lo crees? ¡Otra vez ella está hablando con su Antua! ¡Qué molesto! Sí, quizás es el amor verdadero. ¡Hola, linda! ¡Hola, Tyler! A ti también, hola. ¿Escucharon las noticias? ¿Que tengo mil suscriptores más? ¿Que la razón de la vida no es en el conocimiento del objeto por parte del sujeto, sino en su conciencia? ¿Qué? Bueno, ¿y qué hay con la noticia? Oye, es la elección del presidente del consejo estudiantil. ¿Dónde? ¿Cuándo? En clase. Y ahora. ¿Entonces por qué estamos aquí? ¡Sí, sí, vamos! ¡Corramos! Después de todo, Britney ya se enamoró de mí. Puedo sentirlo. Yo debo de ser la presidenta porque, primeramente, soy la mejor. En segunda, está planeado en mi diario. Y en tercera, todo siempre sale como yo lo digo. Tengo que ser presidenta porque, en primer lugar, tengo experiencia. Y en segundo lugar, escribí y, atención, defendí el trabajo de investigación sobre el tema. Importantes cualidades de un jefe en la sociedad moderna. Tengo que hacer esto porque, no hay otras opciones. Y yo tengo que hacer todo esto porque, maldición, no tengo ideas. ¡No! ¡Esperen! ¡Ya se me ocurrió algo! ¡Ay! ¡Ya se me olvidó! Yo, la verdad, no sé qué estoy haciendo aquí. Por favor, ¿ya puedo retirarme? Todos los candidatos ya han expresado anuncio a la elección del presidente de nuestra escuela abierto. Y que gane el mejor. ¿Que gane el mejor? ¿El mejor en rap o en videojuegos? No entendí muy bien lo que dijo. Ella dijo que Britney va a ganar. Ajá, en tus sueños. ¡Es necesario leer todos estos, urgente! Debo elegir un vestido tan pronto como sea posible. Por cierto, ¿qué les parece el nuevo color del closet? Ya, ya, yo también te amo. Eso sí te quiero mucho. ¡Tú lo, eh! ¿Por qué no te estás preparando? ¡No hay tiempo! Me vale la carpeta, ya todo está claro. ¿No vas a participar? ¡Qué maravilla! ¿Un oponente menos? ¡Ah, qué ingenuas! Estoy a cinco minutos de ser la presidenta. No voy a mover ni un dedo para hacerlo. Desde el punto de la erudición banal, es realmente imposible que tú... ¡Bla, bla, bla! Oye, ¿puedo preguntar qué te hace pensar que ya has ganado las elecciones? Te permito. Tengo novio, a diferencia de ustedes dos. Iba a ayudarme con esto. No me parece justo. Sé, la vi. Bueno, vale. Ya veremos. Si supieras cuántos chicos yo tenía, llamaré a cada uno ahora. ¿Está claro? Yo voy a llamar a mi abuela. Por si acaso. ¡Demonios! ¿Cómo es que soy tan tonto? Preparé un discurso genial para las elecciones que me traería la victoria de todos modos y no funcionó. ¡Ey, amigo! ¿Me estás escuchando? ¡Vamos, dime algo! Oye, hermano, estoy realmente ocupado y no me importa eso ahora. Estoy tratando de hacer mi tarea y estás molestando. Perdón, no fue mi intención. ¿Quizás necesitas mi ayuda? No, gracias. Yo me encargo. Lo que tú digas. Bueno. Pero no seas tímido. Siempre te ayudaré. ¿Qué te pasa? Como si de verdad lo hubiera hecho a propósito. Yo no quería alimentar al cuaderno con mi chocolate. ¡De verdad eres molesto! Y además se enoja. A mí no me ofendió que su cuaderno se comiera mi barra de chocolate. ¡Diablos! Chloe está arruinando todo. ¿Debo pensar alguna manera para que saque su mente de las elecciones? ¿Pero cómo? Debo hacer algo para que su novio la termine. Bueno, bien. Chloe y Martín. Esto es interesante. Cuando Antua vea que está hablando con otros, se pondrá tan loco... ...que la terminará. ¿Ya viste qué lista soy? Y sin ayuda de eso... ¿Cómo que no dejaron tarea? ¡No! 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 ¡Oh, Britney! ¡Acabo de soñar una pesadilla! Sí, la escuché. ¡Oh, qué hora es! ¡Tengo una cita con la directora! ¡Entra, Emma! ¡Uf! ¿Cómo supiste que era yo? Porque esta es tu vigésima visita a mí en la última hora. ¿En serio tampoco? Parece que no todas las preguntas que quería hacerte las escribí. ¿Qué necesitas? Ah, quería decir que estoy lista para empezar a cumplir con mis deberes como presidenta. Ah, ¿cuáles responsabilidades? Como presidente de la escuela, debo cumplir las responsabilidades y estoy lista para comenzar ahora mismo. ¿Qué estás diciendo, Emma? Recién vamos a tener las elecciones hoy después de las clases. Señorita, creo que esta es una pérdida de tiempo. Vamos a pensar lógicamente. Vamos. Martin se negó a participar por su propio deseo. Britney no está bastante educada para este puesto. Chloe está constantemente ocupada con su novio. Y Tyler, usted misma comprende. Tal vez tenga razón. Bueno, lo pensaré. ¡Vaya! ¡Gracias, señorita! ¡Ya no la molestaré más! Eso espero. Emma, ¿no pudiste esperar ni un poco? ¿Tyler? Ups, disculpe, señorita, con nombre de directora. Confundí las puertas. Que tenga un buen día y buenas tardes. Y bueno, buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Tranquila. Solamente son niños. ¡Britney, ya basta! ¡No puedo concentrarme en el libro! ¡Tenemos una hora y no sé si pueda vencer a Chloe! Déjalo, nerd. Ya resolví todo. No cacho. ¿Te volviste loca? ¡Ugh! ¡Britney, relatame lo que ya imaginaste! Tengo un plan para que Chloe no gane las elecciones. ¿Pero cómo? Tiene un novio que hace todo por ella. Haz que desaparezca. ¡Antoa, no me dejes, por favor! ¿Podemos por lo menos hablar? ¿Por favor? No entiendo. ¿Por qué siempre es así? Empezando a enamorarme. Terminan inmediatamente conmigo. Chloe, ¿acaso estás llorando? Déjame en paz. Pero yo no te toqué. Chloe, ¿qué pasó? ¡Antoa terminó conmigo! ¿Quién? ¡Mi novio, Britney! ¿No puede ser? ¿Quizá lo malentendiste? No, Britney. Comprendí todo correctamente. Todas las personas cometen errores. ¿Tú crees? Por supuesto. ¡Oh! ¡Él escribió algo! A ver, pásame el teléfono. Vamos a ver qué te ha dicho todas. Lo siento, Chloe. Pero no puedo más estar contigo. Hasta siempre. ¿Ahora parece que de verdad la terminó? No tiene ni idea de cómo me siento. Chloe, no te pongas mal. Todo estará bien. ¡No! Nada mejorará para nosotros. ¡Él me terminó! ¡Y ahora definitivamente no voy a ser la presidenta! Ya ves, parece que serás una buena actriz. No entiendo. Pues vas a ser como que no pasó nada. ¡Talento! Yo no hice nada, Emma. ¿Sabes qué? Quizás sea una nerd que no entiende nada las relaciones. Pero por lo menos yo sí entiendo que hiciste mal y diste un golpe muy bajo. ¡Fuiste muy mala con ella! No, Emma. Realmente yo no alcanzo a hacer nada. No fui yo. No te creo. Traicionaste a tus compañeros de cuarto. Y esto no se perdona. ¿Sabes qué? Retiro mi candidatura de las elecciones. Si van a ser de esta manera, no pienso participar menos con tales oponentes. Pero en realidad no tuve tiempo para hacer nada. Esa no fui yo. Hola. Floyd, no te preocupes. Realmente él no te merece. Eres hermosa e inteligente. Por supuesto. Es fácil para ti decirlo. Ahora tú tienes todos los de ganar en la candidatura. Eso no será pronto para mí. Más que me dejó mi novio, simplemente termino conmigo. ¿Comprendes? Si quieres, puedo retirarme de las elecciones. Para que tengas más chances de ganar. Emma también se negó, por lo que no hay más candidatos. ¿Harás esto por mí? Por supuesto. Eres mi compañera de habitación. ¿Qué pasa con Tyler? Sí, bueno, Tyler es definitivamente una apuesta segura. Perdí a mi novio, pero encontré tu apoyo. Gracias, Britney. No exageres. ¿Te imaginas? Yo le digo, pues qué. Y ella dice, ¿qué fue? Y yo le digo, ¿y qué vamos? Y ella es como, vamos. Buena broma. Y así la conocí a los cinco años. Fue toda una aventura. No entiendo, ¿por qué tienes mi camiseta? Ah, mami, me tengo que ir porque alguien llegó a verme. Mi hermano de negocio. Tengo que colgar. Bye. Hey, amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Se te ve muy genial, bro. Gracias, amigo. Pero es mi camiseta. ¿Por qué te la pusiste? Porque los mejores amigos comparten. Oye, ¿dónde están las chicas? Las elecciones son en cinco minutos. No tengo idea. Tal vez ya estén en clase. Hermano, definitivamente estás en lo cierto. Bueno, entonces vamos a verlas. No olvides devolverme eso. Ajá. Estimados estudiantes de secundaria, tengo el agrado de informarles que en las elecciones cada uno de ustedes mostró lo que es capaz de hacer. Y ahora es hora de anunciar el ganador. Ah, Tyler, ¿dónde están las chicas? No me lo va a creer, señorita directora. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Coqueteas con ella siendo lindo. Les muestras las manos de un maestro de los videojuegos y todavía no se enamoran. Es increíble. ¿No lo creen? La directora pregunta por Emma, Britney y Chloe. ¡Au! Hablas de las excandidatas al puesto de presidente. ¿Cómo se negaron? ¿Y entonces ya saben quién estará a cargo? Sí, no puede ser. Ja, desafortunadamente tal vez. Bueno, como no tenemos otra opción, se designa a Tyler al puesto del presidente de la escuela. ¡Ey, hermano! ¡De verdad lo logramos! ¡Imagina cómo la escuela cambiará bajo mi gobierno! Ja, da miedo imaginárselo. Sí, da miedo imaginarlo. ¡Eso es lo que haré! Y como primera regla, para mi mejor amigo Martín, ¡consigue un golpe gratis! ¡Si lo haces, te voy ya! Estoy bromeando, tranquilo. Más te vale. Más te vale. Oye, ¿me escuchaste la noticia? ¿Te vas a cambiar de escuela? No. ¿Te están desalojando de aquí? Pero no. ¿De qué hablas? Raro. Ya nada. Tendrás que preguntarle al director de la escuela. ¿Pero por qué? Por traicionar a Chloe. Ay, ya te dije que no hice nada. ¿Entonces te creí? Antoine simplemente decidió dejar a Chloe sin razón. Ah, sí. Quería tenderle una trampa para que su novio la dejara y así... ella no ganara las elecciones. Pero... ¿Y querías hacer qué? ¿Eh? ¡Chloe! ¡Chloe! Gracias por ver el video. Dale me gusta y no olvides seguir el canal. Dale click a la campanita y si quieres ser el primero en ver el siguiente video, escribe en los comentarios cómo se llama el director. Ahora lo siento, debo de correr. Chloe y Britney se pelearon. Adiós a todos. Primero, escuchar a Tyler. Segundo, escuchar atentamente a Tyler. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Esto es por mi novio! Ja, qué gran cumpleaños estoy teniendo. Estoy solo. No tengo amigos. No hay nadie aquí. Perdí mis lentes favoritos. Y ni siquiera nos gusta que tú seas el presidente. Supongo que es la primera vez que estoy de acuerdo con Chloe. ¡Chloe!